¡Wooow! Que nos abre la puerta que se encuentra aquí ¿Vale? Y aquí directamente encontraréis el cofre No hay ningún tipo de desafío ni tormentos Y este otro par de luces que veis aquí son solamente para crear refugios En el caso de que tengáis que protegeros de las oleadas de oscuridad Que van saliendo de vez en cuando Dicho eso, espero que os haya parecido de ayuda Para que os haya servido de ayuda Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre Si la quieres, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otros vais a verlo Y de verlo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!